Los comentarios expresados por el invitado en este capítulo son responsabilidad de él mismo. En este canal no hacemos apología del delito, ni apoyamos a ningún grupo de la delincuencia organizada. Este video es totalmente informativo, se hace con el fin de contar historias que pudieron haber pasado en la vida real. Dicen que esos blindados fueron directamente a agredir al personal militar. Dicen que el soldado siempre, cuando sale a operar o cuando anda en las camionetas, siempre van durmiendo. Es la reacción a la emboscada, ¿no? Así es. Ese distramiento que tanto nos enseñan que sargentos de fuerzas especiales, cuando están de segundos comandantes, en las fuerzas de reacción. Al momento de escuchar los disparos o ver la acción de las camionetas, ellos apenas empiezan a reaccionar. Hubo una persona, un capo que utilizaba mucho lo que es las camionetas doble rodado blindadas. Entonces era para nomás darle el golpecito a la palanca y subía el tiro, pues cargaba. Y muchos, cuando salíamos a operaciones, así utilizábamos el G3. Pero si vas nomás con tu chalequito, 250 tiros, sin armamento colectivo, realmente prácticamente... No eres, no eres... Estás vulnerable, en pocas palabras, nada más. No eres rival, güey, para dos vehículos blindados, viejo, con ametralladora. ¿Cómo están, mi gente? Bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy, viejo, vamos a tocar un tema que ya tiene... Yo creo que ya tiene varios días. Al tiempo que salga este podcast, ya tiene más de una semana que pasó ese suceso. Que va relacionado a la emboscada al personal militar en Teocaltiche, viejo, ahí en Jalisco. Fíjate que yo no había visto, güey. Fíjate que últimamente yo no soy muy amante de estar apegado tanto a las redes sociales o a las noticias. Empecé a ver por ahí, creo que en TikTok, un video donde emboscaban a personal militar. Entonces, me llamó mucho la atención y ya empecé a emboscar información. Y entonces ya, pues ya me apareció todo lo que ya vimos, ¿no? Donde dos blindados emboscan a personal militar. Estuve investigando un poco y dicen que esos blindados fueron directamente a agredir al personal militar. Personal militar que estaba cerca de un destacamento. Entonces, ahí me percaté de dos o tres cosas, viejo. Quisiera que el día de hoy toquemos un poquito de ese tema. Y vamos a ver cómo se pone la plática del día de hoy. Saludos a todos los que van llegando, racita. Bienvenidos a todos los haters, a todos, a todos. Hoy me encuentro con mi compito burango, viejo. ¿Cómo te estás? ¿Qué es lo que has hecho? Platícale a la receta ahí un poquito porque necesitamos que el algoritmo nos trate bien los primeros minutos para que no bloquee el video. ¿Qué tal, mi gente? Pues aquí nuevamente haciendo otro video de podcast. Vamos a hablar de un tema el día de hoy de una emboscada que sufrieron por ahí unos compañeros hace una semana aproximadamente. Ahorita estuvimos analizando y viendo los videos. Le dimos vuelta a los videos. Estuvimos viendo la situación. Y vamos a platicar qué es lo que pasó ahí. Y vamos a ver también el adistramiento, el aumento que en ese momento el personal militar traía. Que sí andaban armados, pero no, digamos, al 100%. Entonces tú dices, si arrancamos de una vez y empezamos con este tema a platicar de esta emboscada. Pues mira, principalmente yo quiero mandarles el pésame a la familia. Porque yo creo que este video o algún reel, algún clip le va a llegar a la familia del personal, de los compañeros caídos. Entonces principalmente yo quiero pues darles el más sentido pésame. Fíjate que yo siempre que veo algo relacionado donde hay actividades, donde el personal militar se encuentran en esta situación en una emboscada, donde pierde el personal militar. Yo siempre recuerdo y me pongo en los zapatos de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo veo y yo digo y pienso. ¿Puedo o podría haber sido yo el que está en esa situación? ¿Por qué? Porque nosotros también fuimos operativos. Nosotros en algún momento también estuvimos realizando operaciones urbanas, bases de operaciones, retenes o como ahora se entiende que son puestos de control militar y cosillas así. Entonces muchas veces yo siento, Durango este, que nos gana la confianza, que nos gana la confianza. Yo creo que eso es muy importante como personal militar operativo. Deja tú el personal administrativo, ¿no? El personal administrativo su jale, ellos tienen su jale. Cocineros, zapateros, peluqueros, ellos tienen su jale. Pero el personal operativo, y esto lo digo por experiencia, llega el punto, llega el momento que nos gana la confianza y siempre traemos en la mente o el pensamiento decir, es que no hay pedo, viejo. Así es. Es que no hay pedo. Gracias de la confianza. Así es. Te confías mucho de que no va a pasar nada, pero siempre pasa porque siempre hay alguien que te está vigilando, te está viendo, está efectuando tus movimientos, está viendo qué es lo que vas a hacer. A ver dónde estás, dónde vienes. Inclusive, siempre está un poquito más preparado, más alerta que uno, porque si te has fijado que mandan por delante o la avanzada clásica, ¿no? Sabes qué te va a decir tú, vas a pasar en una motocicleta, en un carro, en una camioneta, vas a verificar cómo vienen, cuántas camionetas traen, qué efectivo. Y dentro de este círculo tú sabes bien que hay gente que perteneció a las Fuerzas Armadas, que son el clásico desertor, que se unen a esas filas de esos grupos y saben bien cómo es el soldado. Ya lo hemos comentado varias veces, ya hemos hablado muchas veces de ese personal desertor que, como lo dices, conoce de qué pie coge al soldado. Yo creo que esa sería la palabra correcta, ¿no? Así es, saben bien qué es lo que, cómo opera, saben bien que el soldado siempre, cuando sale a operar o cuando anda en las camionetas, siempre van durmiendo, güey. Se hace mucha confianza de que no va a pasar nada, pero realmente sí pasan las cosas. O sea, debemos de ser un poquito conscientes y ya el personal antiguo ya lo sabe, pero, por ejemplo, el personal de reciente ingreso, a pesar de que reciba un adiestramiento, lo toman como un juego, como un hobby de que no pasa nada, no hay bronca, abandónate, duérmete, ¿sí? Y estaba analizando este video, güey, lo estaba viendo y realmente les faltó hacer un anillo de seguridad. Como lo estaba viendo, realmente las camionetas se pararon en la carretera prácticamente y les faltó el elemento principal. ¿Pero a qué te refieres con el hacer un anillo de seguridad? Eh, que darte cuenta que como el video yo lo vi, no hicieron las medidas de seguridad, o sea, un anillo de seguridad de decir, ¿sabes qué? Tú ponte a este lado, tú de aquel lado y fíjate quién viene, qué va, qué esto, qué el otro, y no lo hicieron. Simplemente fue un, los emboscaron fácilmente, güey. Porque se hicieron de la confianza como siempre, o sea, llegas y te paras tú. Y el clásico soldado a veces ni siquiera de la camioneta se bajan. El que se baja es el que lleva el mando y si acaso el chofer. Y los que ya se la saben. Y a los que ya saben, pero aquí estoy viendo, güey, que no se bajaron casi todos. Entonces de repente llegan las camionetas, les empiezan a tirar y es cuando ya reaccionan. Pero malamente también las camionetas no traían el instrumento colectivo que mencionamos, que es la matareadora, que es la lanzagranadas. Yo pienso que ahí ya entra un poquito lo que es la reacción a la emboscada, ¿no? Así es. Y eso, eso que, ese diestramiento que tanto nos enseñan, que sargentos de fuerzas especiales cuando están de segundos comandantes en las fuerzas de reacción nos ladillan con ese diestramiento de reacción a la emboscada, de cómo bajar del vehículo. Y muchas veces uno lo mira como la dicen, no, mames, en igual está relax, ¿no? Acá está tirando barra. Ahora, nos trae el sargento al pedo, ¿por qué? Porque fue gafe, ¿no? De volada decimos, ah, es que el sargento fue gafe y se cree superhéroe y se la quiere comer ardiendo. Pues uno lo mira con esa, con esa visión, ¿sale? Aclaro, aclarando, no todos, ¿verdad? No todos, hay compañeros que, y en su caso, pues que cuando nos traían en ese diestramiento que nos daban cuando estábamos de fuerzas de reacción, pues uno trata de aprender. ¿Por qué? Porque ellos nos dicen lo que pasa es que uno nunca sabe cuándo van a pasar las cosas y fue lo que pasó en este, en este, en esta emboscada donde se ve que venían dos vehículos porque el vehículo de atrás, el que iba de dos, es el que estaba grabando, pues a la camioneta que iba de uno, ¿no? Y ahí se ve, como dices tú, se ve que el, bueno, yo desconozco si llevaban el armamento colectivo, ¿verdad? Para aquellas personas que no sepan que es el armamento colectivo, el armamento colectivo es desde la minimi, pues muchas veces utilizan el calibre 50, el barret, muchas veces utilizan lo que es el lanzagranadas, ¿cómo se llama la ametralladora, güey? La MK. La MK. Anteriormente traían la otra ametralladora, ese fue el nombre, güey. HK. La HK esa. Y así, ese es el armamento colectivo, ¿no? Y se ve que en este, este personal no traía ni siquiera aditamento lanzagranadas en su FX o anteriormente, no sé si recuerdas que también utilizaban el MGL que es la que trae como para seis granadas. Entonces, prácticamente te topas un blindado, viejo, ves tú la acción y para el compañero que perdió la vida, que iba de tirador, porque se ve que el que iba de tirador recibió pues todas las, o sea, las primeras ráfagas, se ve que fue el que lo recibió. Sí, fíjate que en el video se ve donde viene la cometa blindada, pasa, tira, se desaparece, viene la otra, que es el clásico monstruo, tira y de regreso pasa. Las dos, güey, las dos son blindadas, los dos son monstruos. Entonces, imagínate con qué te estás enfrentando, o sea, prácticamente ahí les faltó el armamento colectivo mínimo, unos granadazos y este, no vas a perforar el blindaje, pero mínimo les vas a cocinar daños, ya sea en una llanta o algo pues. Entonces, te digo, fue falta de confianza porque no pusieron el anillo de seguridad. Se ve que se bajaron, pero nos agarraron así, digamos, con la zona abajo porque al momento de escuchar los disparos o ver la acción de las camionetas, ellos apenas empiezan a reaccionar y se ocultan. Y está bien que se oculten detrás de las camionetas que traen y estos elementos vuelven a regresar y les vuelven a tirar. O sea, prácticamente esto ya estaba planeado o simplemente en las carreteras hay ciertos puntos donde hay gente que pasa información y lo más seguro que a ellos les pasaron la información y sabes que ahí viene el soldado, ya está en la carretera, sabes que en tal parte, en tal kilómetro, vamos y los emboscamos, ¿no? No, porque realmente si tú lo ves, el video se ve cuando viene la camioneta blanca de frente, pues tú ves una camioneta normal, ¿no? Pero ya cuando se dan cuenta y es cuando ya les empieza a tirar y llega la otra y les dan otra repasada. Pero yo siento que no se detuvieron con los disparos de la camioneta blanca, viejo. Yo siento que les tiraron antes para obligarlos a detenerse y el remate fue los vehículos blindados que llegaron, o sea, con la confianza, pues, de que no traigan el armamento colectivo, pues llegan y les dan con todo. Fíjate que, no sé, y no quiero entrar en un sistema de criticar al mando, viejo, de murmurar mucho del mando, pero como que el ejército, la marina, güey, la Guardia Nacional, la Guardia Nacional, se ha estado relajando en ese sentido. Si tú recuerdas con Calderón, viejo, todo vehículo traía un armamento colectivo, viejo. Así es. Todo vehículo traía su tirador con su MK o con su HK o con su Minimi. Todo vehículo. Otra cosa, no es nada más subirse a la Minimi de tirador. Varias veces lo hemos mencionado nosotros aquí de que el tirador, hay muchos soldados que sienten que ir de tirador es ir en el forreo, es ir de forro y arriba. Y es el lugar más importante. Yo, con lo personal, desde que empecé a hacer videos, he comentado muchas veces que el tirador lleva una gran responsabilidad. Y como te digo, en las fotografías que estuvieron circulando en redes sociales, se ve que uno de los compañeros caídos iba de tirador. Por la posición en la que está. Si me equivoco, gente, pues aquí déjenos los comentarios, ¿no? Pero en la posición en la que está, se ve que él iba de tirador. Con tu FX. Ves un vehículo que te está agrediendo. Fíjate que a mí me tocó un tiempo estar acá en Sinaloa, viejo. No sé si recuerdas por ahí en el 2013, 2000. A partir del 2010, cuando se desata toda la guerra, güey, de los cárteles de los Beltrán Leiva y en Sinaloa. Entonces, hubo una persona, un capo que utilizaba mucho lo que es las camionetas doble rodado blindadas. Entonces, nosotros ya teníamos la pauta o ya teníamos esa consigna de que todo vehículo que miráramos de doble rodado, el vigilante, tenía que avisar, güey, y estar, estar, o sea, no perderle el ojo. Y si tú veías que el vehículo se veía blindado, pues tenías que accionar de alguna forma. Pues, o sea, está de accionar. No me refiero que lo vas a rafaguear, ¿no? Me refiero que de que muchas veces cargábamos el G3. Yo recuerdo que la palanquita del G3, la palanca del, ¿cómo se llama? O sea, me va el nombre. La palanca donde cargas, no recuerdo el nombre, por ahí disculpen. Ya ves que el G3 la tenías que retraer así, ¿no? Entonces, nos la agarrábamos y la dejábamos, la palanca así, pues, no, retraído. No me acuerdo, güey, la palabra correcta, pero es que no me acuerdo de esa, de esa acción. Entonces, era para nomás darle el golpecito a la palanca y subía el tiro, pues, cargaba. Y muchos, cuando salíamos operaciones, así utilizábamos el G3. ¿Por qué? Porque habían pasado emboscadas, o sea, habían pasado tantas cosas, que lo que hacíamos es estar a las, ver, papay, estar truchas para cualquier tipo de cuestión de estas emboscadas. Y yo lo que veo es de que el personal, pues, no traía una mini-mig, un lanzagranadas que yo creo que con unos granadazos los ahuyentas, viejo. Varios compañeros han incendiado blindadas gracias al AMK y gracias al MGL y gracias al lanzagranadas. Fíjate que te voy a decir una cosa, no es por criticar, pero, este, ya cuando pasan ese tipo de sucesos que el personal les ha agredido, el mando manda demasiados vehículos y demasiado personal en el apoyo. Está bien porque simplemente implementan la búsqueda de encontrar ya sea a estas personas o a los que estén involucrados, pero en ese momento debe ser el apoyo. No, es que no lo dudo, que sí haya llegado el apoyo, pues, o sea. Pero el apoyo ya llega después cuando ya pasaron las cosas. Entonces ya está un poco más difícil dar con esas personas que agredieron al personal. Inclusive ellos mismos, güey, queman las camionetas que traen. Los monstruos los queman, queman un monstruo o dos y se van. Porque son vehículos con reporte de robo y los blindan y los usan y los emplean para eso. Pero cuando te comento, o sea, al momento de hacer un operativo, un patrullamiento, lo que sea, güey, un reconocimiento, lo que tú quieras, o muchas veces la gente reporta actividades, ¿no?, de estas. Yo pienso, güey, que ahí el mando debe de accionar. ¿Sabes qué? Dos camionetas no son suficientes. Vamos a mandar siete. Y sabes que, este, si la, porque no todas las unidades operativas tienen el sandcan del blindado. Hay unas que sí los tienen y... No, todas las unidades operativas ya cuentan, o deben de contar con un sandcan, dos sandcan. Bueno, los batallones deben de contar con dos sandcan. Mínimo, güey, digamos, ¿sabes qué? Se van a mandar seis camionetas y un sandcan. Tú sabes que ese trae ametralladora, trae todo, el equipo necesario. Entonces ya tan fácil, güey, ya no va a ser este... Esta gente no tan fácil va a hacer este tipo de emboscadas, este tipo de actividades, güey. Y va a estar más seguro el personal, ¿sí? Al momento de que haya una acción de estas, una agresión, pues van a tener la manera de defenderse y sin ningún problema. Porque, sin embargo, imagínate, es como dicen por ahí, vas a la guerra sin fusil, pues el que traes ya no es suficiente. Imagínate, cada elemento trae cinco cargadores, total son 100 cartuchos. No, son el FX de 30. Es de 30, porque el LG 3 era de 20. 20, el FX es de 30. De 30, pone 150 cartuchos. ¿Cuánto tiempo te los consumes? En segundos. Porque así como se te acaba un cartucho, vuelves a cargar. Con la desespera. Es que todo entra, primero, en relación a lo que dices y va a lo que yo comentaba. De que ahorita nos ha ganado tanto la confianza de decir no hay pedo, de que estamos en una situación de abrazos y no balazos. Entonces, se pierde esa condición que teníamos anteriormente de llevar la mini-me, las armas que ya hemos mencionado. Entonces, como dices, son 150 cartuchos. Creo que el personal que perdió la vida en este enfrentamiento es personal que no tiene ni siquiera los tres años de servicio. Y no es por demeritar, porque todos iniciamos por ahí, viejo. Pero también siento que el personal de armas, sí, falta mucho distramiento. Y todo cae, y todo va en base a lo que hemos hablado del adiestramiento. De que se ha relajado el adiestramiento. De que ya no le puedes decir nada al soldado. Ya al soldado ya no le puedes decir nada porque se enoja, porque te levanta un parte. Y yo sé que las Fuerzas Armadas deben de cambiar. Yo sé que se debe de modificar el sistema. Pero es muy importante. Yo lo he mencionado muchas veces. Es muy importante ese tipo de adiestramiento. ¿Por qué? Porque eso hace que tu mente se agilice, que tu cuerpo se agilice. Y en situaciones como estas, te haga pensar bajo presión. ¿Por qué? Porque si no tienes el adiestramiento correcto. O te dieron el adiestramiento, pero te la pasaste en el casino. En estas situaciones, ¿qué haces? Así como dices tú. Traigo mis 150 cartuchos y los 150 me los baseo. Los 150 me los acabo. En corto. ¿Por qué? Porque me gana la desesperación de que viene un vehículo que nos está tirando. Y yo le estoy tira y tira y tira. Y nomás rebotan como bombones en los vidrios. Entonces, independientemente de eso. El FX es un calibre más pequeño o más bajo que el G3. Tú sabías que el G3 donde pegaba, aunque fuera blindado, le pegabas dos, tres veces y reventaba, viejo. Pero el FX ya no. Fíjate que el G3 es, aparte, es un armamento que es muy difícil que falle. Ya sea mojándose, llenándose, lo que tú quieras. Es muy difícil que se trabe. Y el FX ya ha tenido ese tipo de problemas de que a veces se encasquillan o simplemente se mojan esto y lo otro y no hacen el funcionamiento correcto. Entonces, imagínate en una situación así, pues prácticamente tienes que desarmarlo, destrabarlo y no da tiempo. O sea, simplemente, como dices tú, una desesperación lo avientas o simplemente te agarras a tirar, a tirar, a tirar. Te consumes los cartuchos y quedas desprotegido. Pero, sí, como dices tú, aquí hace falta el punto más importante, el adistramiento. Porque con adistramiento tú vas a saber accionar en el momento. Aunque te estén tirando, tú vas a buscar un punto débil, ya sea del vehículo o de ese personal que te está agrediendo. Vas a esperar el momento en darles en donde debe de ser y vas a obtener un resultado. Pero, como dices tú, les falta adistramiento, entonces te agarras a tirar lo tonto. Y no tiene caso porque ya no traes dotaciones. Y también, fíjate que ahí es un punto muy importante aclarándolo. Simplemente es una opinión nada más. No es que yo tenga la razón. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que si salen a un reconocimiento, a una cartera, a lo que sea. Aparte de traer el momento colectivo, deben de traer dotación para el FX. O sea, deben traer una caja con cartuchos a discreción, se puede decir así. Por si se llega a pasar ese tipo de situaciones, tienes con qué abastecerte. Pero si vas nada más con tu chalequito, tus 150 tiros, sin armamento colectivo, realmente te estás exponiendo o estás prácticamente... No eres, no eres... Estás vulnerable, en pocas palabras, nada más. No eres rival, güey, para dos vehículos blindados, viejo, con ametralladora. O sea, no eres rival, pues esa es a lo que vamos. Tú con tu FX, con tu 5.5, 50K, no me acuerdo el calibre del FX, güey. No eres rival para un vehículo blindado, hijo. No, no, no eres rival. Y yo he visto muchas veces los adiestramientos que hacen para que salgan en las redes sociales, que salgan en la tele y todo eso. En una emboscada hacen un tipo batería, ¿no? Para repeler la agresión. No, o sea, yo siento que nos hace falta el adiestramiento más real, viejo. Más real, ¿saben qué? O sea, una reacción a la emboscada más real. Más real contra este tipo de cuestiones que se han estado presentando, que se estuvieron presentando hace tiempo, se estuvieron presentando hace ya tiempo, en el sexenios atrás, donde el personal era emboscado, donde cada ratito había enfrentamientos, donde cada ratito el personal caía. Desgraciadamente, el personal militar, pues, caía en los topones. La verdad, no sé, yo siento que ya es por demás que vean al ejército como, pues, nada. Que vean a la marina como, pues, ahí van los guachitos, ¿no? Ahí van los marineritos. Ya no, yo siento como que ya es hora de que nos empecemos a ganar ese respeto, de que si te metes, como las redes sociales lo pintan mucho, si te metes con uno, te metes con todos, ¿verdad? De que tengan el miedo de decir, bueno, es que si yo me meto con los militares, se me van a venir como enjambre de abejas, ¿no? A donde yo estoy, y eso es lo que debe de pasar. Bueno, nuestros compañeros ya los embuscaron, ya cayeron. Ya, pues, necesitamos hablar de los honores fúnebres. Entonces ya cayeron, sale en ese tiempo. Yo recuerdo que se accionaba. Había eso y en ese tiempo se dejaba ir todo. Fum, 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 un operativo. Fum, pum, llegar y reventar. Y hasta que salieran, salieran los culpables. ¿Por qué? Porque esa es la forma que van a tenerle respeto a las Fuerzas Armadas nuevamente. Está complicado, está complicado un poco hablar de este tema. Y no me quiero profundizar en otros, en otras cosas, porque ya sería relacionar al mando. Ya sería empezar a decir opiniones, a dar opiniones en el que sí no podemos meter en problemas, ¿no? Desgraciadamente, y les pido una disculpa a todos los criticones que nos ven, pero nosotros estamos en un sentido de que no podemos hablar de más y no podemos mencionar muchas cosas porque podemos tener problemas nosotros, ¿no? Entonces, porque mucha gente nos critica por esa parte porque decimos las cosas como si no dijéramos nada, pero lo hacemos en el sentido de no dar nombres, no dar lugares, sino hablar de esto, simplemente dar opiniones y dar consejos, ¿no? Y dar consejos. Entonces, te digo, estos morrillos, pues no tenían, yo creo que de uno he visto muchas fotos, he visto TikToks de él, de esta persona, de este compañero, y prácticamente pues es un morrillo de veintitantos años, que no tenía ni los tres años en el servicio activo. Está complicado, hijo, la verdad, yo sí me molesta esta acción porque siento como que nos están dejando caer ya, nos están dejando caer, pues los honores fúnebres, güey. Sí, yo he participado en diferentes honores fúnebres y he visto cómo se le dan honores fúnebres a un capitán, a un teniente y a uno de tropa. Todo marca, si te vas contra el libro o si te vas con el libro, los honores fúnebres marca por jerarquías, ¿no? Pero mire los honores fúnebres, hay videos que subieron de este elemento, donde va la banda de guerra, va la bandera de guerra, van jefes y hacen una tipo ceremonia para darle los honores fúnebres. La verdad, yo sí me siento así. Cada vez que escucho al corneta tocar silencio en honores fúnebres, se me enchina la piel, viejo. Se me enchina la piel porque me pongo en los zapatos y siempre que pasa eso, lo vuelvo a mencionar. Mira, esa persona que está ahí pude haber sido yo. ¿Nunca te ha tocado ir a estar presente en algunos honores fúnebres? No me ha tocado, pero de la unidad que vengo hubo cuatro compañeros, cinco compañeros que fallecieron y se hicieron honores fúnebres, pero en esa ocasión yo no pude asistir a ese tipo de evento porque estamos en operaciones de alto impacto, en aquel tiempo eran operaciones de alto impacto. Y el que acudió fue el comandante de batallón, segundo comandante. Son los que iban a ir al comandante de la zona, dado casos al de la región. Pero he visto los videos, todo eso, pues sí, es algo difícil o complicado. Me tocó una ocasión, yo fui a consulta médica a llevar a mi familia. No sabía que un compañero del 85 batallón volvió una emboscada. Y en el camino, rumbo al batallón, a la enfermería, sobre el camino del boulevard, iba la carroza fúnebre con cinco camionetas del batallón. Y atrás toda la gente caminando. Ya cuando vi eso dije, bueno, este es un compañero caído, ¿no? No me di cuenta, sino que después investigué. Fue un compañero que cayó en una emboscada. Fue en un puesto de control, nos los embuscaron. Y este, pues sí se siente, es algo difícil. Y más para los familiares, ¿no? Pero haz de cuenta, el día que yo vi la carroza fúnebre, pues iba en mi carrito y hasta me paré firmes. La verdad, se le brinda mucho respeto al compañero caído y a los familiares. Porque no es fácil, es algo muy difícil, créemelo. Como dices, tú te haces confianza de que no va a pasar nada, pero siempre hay gente que está en contra de las Fuerzas Armadas. Y más bien, la delincuencia es la que siempre está al tanto de todo esto. Y es muy difícil, créemelo, ver que alguien caiga. Porque dejas a tu familia, dejas a hijos, dejas sueños, dejas muchos planes que tú tenías. Inclusive un plan hasta de decir, voy a cumplir 20 años y me voy a retirar del ejército. Porque muchos traemos la idea o tenemos esa idea de cumplir. Y de ganar una pensión y ya estar tranquilos. Entonces, ahí se van muchos sueños, se van muchas ilusiones. Se deja la familia, se dejan hijos, se dejan planes, se deja casa, esposa, padres, hijos. Entonces, es algo muy difícil. Y créemelo que, pues como dices tú, ¿no? A lo mejor ahí estuviera yo, o a lo mejor no. Si no me tocó, pues qué bueno, ¿no? Pero sin embargo, pues estamos todavía dentro de las Fuerzas Armadas y estamos vulnerables. No estamos exentos de que pasemos una situación. De que no nos puede pasar algo. Sí, porque tú sabes bien que dentro de una instalación siempre afuera hay gente que está informando. Sabes que salieron civiles, así, 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 pero son militares. Y en dado caso, una agresión o un desquite que estas personas quieran hacer, pues de ahí te agarran, te levantan, te llevan, te torturan. Entonces, es algo complicado. Y por eso el mando ha implementado. Ya ves que hicieron una adecuación al corte de pelo igual. Hicieron, nos dan la indicación de que no salgamos uniformados. Ya no salió el ejército de antes que salías uniformado a la calle, al centro, sin ningún problema. Yo me acuerdo, tío, yo me acuerdo de cuando yo usaba el uniforme de Olivo. En aquel tiempo no había bronca. Si tú te ibas hasta en el camión uniformado. Andabas en el centro uniformado y nadie te decía nada. Al contrario, te veían con mucho respeto a la gente. Y otros te veían con odio. Y es lo mismo ahorita en la actualidad, es lo mismo, no ha cambiado. Pero ahorita ya es muy difícil, porque ahorita el ejército se metió a combatir, pues, digamos, la delincuencia. ¿Por qué? Por la corrupción de policías. Entonces, la policía ya no era confiable para este tipo de trabajos. Por eso se implementó la Guardia Nacional, para que hicieran funciones de policía. Entonces, mucha gente ve la Guardia Nacional como si fuera una institución civil. Pero no, la Guardia Nacional es policía militar en apoyo a la Guardia Nacional. Porque en sí no se han reclutado civiles. O cuando has visto tú que entran civiles, no, son... Es ejército, pero vestido de Guardia Nacional únicamente. Es muy difícil tener una Guardia Nacional con civiles. Y es muy difícil también adiestrarlos. Entonces, por eso el mando optó por formar batallones de policía militar. Y después convertirlos en batallones de Guardia Nacional para combatir ese tipo de casos. Pero realmente el país es muy grande. Hay muchos problemas. Hay muchas complicaciones por todos lados. Hay muchos enfrentamientos. Hay bastantes compañeros caídos. Y muchas de las veces se debe por no tener las medidas de seguridad. Por hacerse de confianza de que no pasa nada. Cuando, como siempre, te has fijado en los convoys de camiones y camionetas, la marea del soldado mal amansado va dormido. No va la alerta. El único que va ahí medio alerta también que yo he visto, es el que va arriba en la seguridad. Y me ha tocado ver que ese elemento también se queda dormido. Que ese elemento también no se pone al tanto de la situación que está a su alrededor. No sé si te ha tocado, pero a mí me tocó en una Cheyenne que el que iba... De tirador. De tirador, iba dormido. O sea, iba parado. La he aplicado, la he aplicado. Ha cabeceado. Y muchos usan los lentes para esconderse detrás del lente, ¿no? De que, ah, no, va despierto, ¿no? Pero realmente a veces van durmiendo, pues. Entonces, accionas porque ya es cuando ya te están tirando. Es cuando accionas, pero ya un poquito tarde. Ya van de ventaja. Entonces, yo digo que aquí estos elementos, volviendo al tema de estos compañeros que fueron emboscados, como que se hicieron confianza. Yo pienso que también fue eso, fue la confianza. Fíjate, aquí lo que pudo haber pasado, que a lo mejor les hicieron una llamada, como dice por ahí. Que en ese lugar se presentaron, se escuchaban balaceras, todo eso. Entonces, me imagino que ellos mismos, güey, organizaron eso. Los mismos de la delincuencia hicieron esto, hicieron la llamada. ¿Saben qué? Aquí hay gente armada. Aquí vienen, tiran, hacen, deshacen. Y ellos acudieron con la confianza, güey, de que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué hay. Y se encontraron con esto. O sea, prácticamente a veces las cosas son planeadas por ellos. No tanto por la gente civil, que no tenga nada que ver aquí. Simplemente esto fue planeado por ellos mismos, porque así es. Supuestamente son estrategias de ellos mismos para el personal agredir. O sea, vamos a suponer, ¿sabe qué? Aquí en este lugar se implementan reuniones, balaceras, este, se ve personal armado, ¿no? Civil. Hablan, mandan videos inclusive, ellos mismos se graban, porque así pasa, ¿eh? No es que yo lo mienta, pero así pasa. Si tú quedes agredido a las Fuerzas Armadas, vas a planear todo desde un principio y te va a resultar. ¿Qué ha pasado aquí? Que ellos, yo para mi forma de ver, güey, fue planeado por parte de ellos. Personal militar acude a verificar. Acude a ver. Vamos a ver qué se encuentra. Y se encuentran con esto. Imagínate, tres camionetas blindadas, monstruo, ¿qué les vas a hacer? Son camionetas pesadísimas que ya teniendo vuelo, y si quieres golpear a otra, la golpeas con fuerza. Y dejas al personal sin transporte, sin manera, digamos, de seguirlos, o la manera de salir por lo pronto de ese lugar. Desgraciadamente, pues, fallecieron tres compañeros ahí. Y igual, como dices tú, le mando un saludo, un pésame a la familia, por si este video llega a verlo a los familiares. Posiblemente un pésame. Es difícil, pero nunca hay que hacerse de confianza. El mando sabe que si reportan algo, una actividad de estas, pues ya debe de tomar las medidas de seguridad. ¿Sabes qué? Manda cuatro camionetas. ¿Sabes qué? Mándate dos artilladas. ¿Y sabes qué? Dales una caja de cartuchos. Y no me mandes 15. Manda una sección, 30. Y sabes qué, por delante un sandcat. Y vámonos. Que se vea la fuerza, ¿no? Porque imagínate dos camionetitas sin armamento colectivo, con puro FX. O sea, en cuestión de segundos, todo el personal vacía todo. Le rebotaban a los plomazos, güey, al blindado. Y nadie está exento, güey. Nadie está exento. Sea servicio, seas armas, sea lo que seas dentro del medio militar, no estás exento. Les voy a platicar una anécdota que pasó hace mucho tiempo. No me pasó a mí, lo aclaro, ¿no? Dentro de los compañeros una anécdota que se estuvo mencionando mucho en mi unidad. Hay una canción muy famosa de Remy Valenzuela, viejo, que se llama El Rescate. Por ahí, búsquenla. Esa canción habla de un enfrentamiento que hubo donde un jefecillo de plaza, que pues ahí se van a dar cuenta quién es, le cayeron los soldados de madrugada, viejo. Mientras ese elemento pues estaba distraído, dormido. No sé qué es lo que estaba haciendo, pero ese era lo chilo, caer de madrugada, ¿no? Porque agarrabas, normalmente agarrabas a los malandros dormidos. Le cayeron de madrugada, se hizo el refuego y pues alcanzó a escapar, ¿no? Por ahí dicen que el que lo sacó fue un ex-chellenero de las Fuerzas Armadas. El que lo sacó, un ex-chellenero que se hizo, se cambió de bando, pues, ¿no? Entonces, cuando pasó eso, el personal estaba en una base de operación, en un puesto de mando. Un día antes, un cabo oficinista solicita ir a... Pues ya ves que anteriormente tenías que bajar a hacer compras y aprovechar, pues, una salidita que bajaba la raza. Se dio, ay, solicito porque tengo que ir a depositar o esto y lo otro. Bueno, ya te subían y ya aprovechabas eso. Hacías esas acciones cuando bajabas. Entonces, pues, este cabo solicitó ir a hacer sus compras. Creo que iba a comprar cosas de aseo personal. Pero le dijeron, sale, pues, pero vamos a salir a tal hora para bajar. Pero, pues, ese güey no sabía que iban a ir a esa hora, pero iban a reventar, güey. Iban a reventarlo. Bueno, entonces, cuando llegaron y reventaron y se hizo todo el enfrentamiento, él iba al cabo ahí, güey. Eh, independientemente de otros servicios que iban. Entonces, eso es a lo que voy. ¿De qué? De que todos, independientemente que seas zapatero, debes de tener un adiestramiento porque no sabes cuándo te va a tocar esta acción. Y tienes que accionar, reaccionar, viejo. Y muchos se quejan de que, ay, otra vez. Y, ay, este sargento, ¿cómo le echa fibra? Pero aquí también entra, como dices tú, de que el soldado va, va así. Va dormido. Dormido, güey. Sale, pero se presenta algo y el soldado acciona o reacciona conforme a la memoria muscular. ¿Por qué? Porque ya su sargento, porque ya su teniente, porque ya esté en adiestramiento. Se estuvo, practique, practique, practique lo mismo que cuando te toca inconscientemente el cuerpo. Ya reacciona con la memoria muscular. Entonces, son muchas cuestiones y aquí no podemos estar hable y hable y hable sobre el mismo tema y dando consejos y diciendo todo lo que pasa, todo lo bueno, todo lo malo. Y dar recomendaciones para el personal se active, pues para que los que tienen el mando activen a la gente, no se activen. Pero seguimos en un tiempo de que no pasa nada, no pasa nada. Entonces, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar este capítulo nuevamente para todas las familias, para la familia de los tres compañeros caídos, pues Sargento 43. Les manda, pues, el más sentido pesa, me dijo. Yo sé que nada en el mundo, pues, te alivia. Va a regresar a la gente. Sí, regresa a la gente y te alivia el dolor de la pérdida de un familiar. Pero en lo personal yo lo he vivido muy cerca, pues, yo lo he vivido muy cerca. Cayeron unos compañeros de mi unidad y yo iba a ir en ese vehículo, viejo. Nada más que por gracia de Dios o por gracias a Dios. No sé qué fue lo que pasó, que me alcanzaron a bajar días antes de esa base de operaciones, sino a mí me hubiera tocado. Entonces, yo me tocó a mí recibir a los compañeros. No, no, es un show, ya lo he platicado, ¿no? Entonces, pues, no sé si tengas algo más que compartir. Igualmente, pues, igual les mando un abrazo fuerte y un pésame a los familiares de los compañeros caídos. Igualmente, no es algo fácil. La factura más cara que puedes pagar en la vida, pues, es con la muerte prácticamente, ¿no? Es algo que ya no tiene regreso. Es la factura más cara que hay en la vida. Entonces, seguramente, un saludo, un pésame. Y a los compañeros que, igual, una recomendación, un pequeño consejo. No se confíen de que no va a pasar nada. Traten de implementar las medidas de seguridad siempre, que salgan ya sea a la vuelta a la esquina, ya sea a un operativo, donde sea. Traten siempre de estar alerta. Si se ven alguna anomalía o ven que no van muy protegidos, háganle del conocimiento al mando para que ellos implementen y refuercen más la seguridad, ya sea en las camionetas, en el armamento, porque, al fin de cuentas, pues, la vida ya no regresa. Te vas y ya no regresas, ¿no? Es algo muy complicado, muy difícil. Y es lo que tengo que decir. Y, pues, un gran saludo y abrazo de parte del Durango, igualmente. Sale, Recita. Hay una frase que no recuerdo si así estaba escrita al momento de salir de la unidad, güey. Cuando tú ibas a cruzar la guardia, arriba había una frase escrita, no recuerdo exactamente, si no me equivoco, es esta que decía Cuídate, que tu familia te espera. Así es, sí, la llegué yo ahí, creo que la pusen también en mi unidad donde yo vengo, pusieron esa frase. Sí, estaba antes de salir de la guardia. No sé si haya sido un ordenamiento para todas las unidades, pero estaba esa frase escrita. Entonces, personal militar que nos ve, ya sea de marina, ya sea de guardia nacional, ya sea de ejército, pues, cuídese, raza. Cuídese, no, no, no. Recuerden que la confianza se llevó al gato, ¿eh? Entonces, tengan cuidado, cuídense. Si cuando vayan a salir y no llevan un armamento colectivo, solicítenlo. Solicítenlo, este, de preferencia por escrito para que haya un antecedente. Y si pasa algo, para saber también en quién, ir sobre de él, ¿no? Entonces, solicítenlo, gente. Acuérdense que es más tonto el que se queda callado, ¿no? Y pues, nada más que decir, yo soy el Sargento 43. Yo soy el Dorango, cuídese mucho y hasta luego. Nos vemos, raza. Bye.